Oración de la mañana Amado Jesús, hoy me presento ante Ti con humildad, pero con la inmensa necesidad de que me colmes de Tu fuerza, de Tu paz y de Tu amor. Confío en Ti, en Tus palabras y Tus promesas, y sé que Tú serás calma aún en medio de las tormentas más fuertes. Algunas veces en la vida se presentan situaciones que ponen a prueba nuestra fe, nuestras ganas de salir adelante, y por eso hoy mi amado Jesús elevó esta oración ante Ti con un pedido muy especial. Por favor permíteme mantener la calma aún en medio de las adversidades para poder salir victorioso de cualquier prueba. Mis buen Jesús, llena mi vida de serenidad. Permíteme comprender y aceptar que existen situaciones que no puedo cambiar, pero que cada día, sin importar las circunstancias, puedo emprender acciones para construir un mejor mañana, lleno de dicha y prosperidad de Tu mano. Concédeme la alegría de vivir un día a la vez, plenamente conectado contigo y con mi presente, aceptando las adversidades como un camino para convertirme en una mejor persona, más bondadosa, humilde y resiliente. Ayúdame a desprenderme del ego y de la soberbia, pues son pesadas cargas que me impiden avanzar por el camino de Tu amor. Hoy confío en Tu palabra y sé que Tú cumplirás Tu promesa en mi vida. Tú eres la verdad, Tú eres mi única tranquilidad, aún en medio de las tribulaciones, y Tú siempre eres mi respuesta, incluso a la más difícil de las preguntas, porque para Ti no existen imposibles, y porque Tu amor y bondad son infinitos. Dios, en Tus manos pongo mi vida, mis sueños y mis necesidades. Serás Tú quien me ayude a encontrar la salida de cada laberinto y quien me dé el triunfo en cada una de mis luchas, sin importar las circunstancias, amado Padre. Señor, ayúdame a seguir adelante. Recuérdame que Tú nunca me darías una carga que yo no pueda soportar, porque donde terminan mis fuerzas, justo ahí empiezan las Tuyas. Entrego mi día sabiendo que Tu presencia siempre me acompañará y me guiará. Confío en Ti, mi buen Señor Jesús. Amén y Amén. 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video